Estamos en línea con un gran director. Muchos en el mundo del teatro lo señalan como una joven y gran promesa en este mundo del teatro. Actualmente está dirigiendo Perguín este drama del escritor noruego Henry Ibsen, que está en cartel, hoy lo pueden encontrar si quieren ir a verlo, en el portal de Sánchez. Estamos hablando de Juan Cruz Fornone. Juan Cruz, muy buenas tardes. Juan, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Gracias por las palabras en que me dedicaste. No, por favor, Juan. Y te quiero preguntar eso. ¿Te haces cargo de los elogios que tantas personas en el mundo del teatro te atribuyen? No, no sé. De eso no te puedo decir nada porque es subjetivo, ¿viste? Pero para algunas personas puede ser una cosa, para otras otra. Pero yo por lo pronto estoy muy contento de poder estar en cartel con esta obra que para mí es muy rica en muchos sentidos y poder trabajarla a través del tiempo, a través de las funciones, quiero decir, y que un espacio tenga ganas también de contar Perguín con nosotros. Hola, Juan Cruz. Ana Clara te saluda. Hola, Ana Clara. ¿Cómo andas? Muy bien. Como vos decías, esta obra es muy rica en muchos sentidos y a la vez, como vos comentabas en otras oportunidades, muy compleja de realizar. Contanos qué pesó más en vos a la hora de elegir esta obra, a pesar de esa complejidad que presenta para poder llevarla a cabo. Básicamente me parece que la obra plantea un universo y un imaginario muy amplio, pero desde la posibilidad de seguir a un personaje a lo largo de una curva dramática. Es decir, un personaje que se transforma a lo largo de la obra y eso hace que sea accesible el abordar, porque es decir, partimos de una mirada que es la de él. Entonces, eso la hace más cercana, por un lado. Por el otro, la obra tiene algo que también pasó cuando la leía por primera vez, la posibilidad de que nosotros acompañemos a esa mirada, que es la de Perguín, a lo largo de la obra. Es decir, nosotros podemos hacer un trayecto con él. Lo que pasa es que tiene tantas capas a nivel dramático que hay un momento en el que hay que decidir cuál es contar. La obra llevada a escena, tal cual fue escrita, duraría tres horas y media. Y eso, en términos de producción, en el teatro independiente es muy difícil de llevar a cabo. Bueno, le contamos a la gente que sos un director joven y que sorprende esta cercanía que la obra genera y lo actual que se hace al espectador. Contanos cómo surge en vos esta pasión por la dirección y cómo te fuiste formando para poder llegar hoy a presentar esta obra, a presentar Perguín y con estas características que estamos mencionando. Yo empecé, digamos, mi atracamiento con el teatro empezó en realidad con la actuación y con la escritura en la niñez. Después, en la adolescencia, derivó en actuación y ya cuando tuve un poco más de herramientas para darme cuenta cuál era el lugar que más me movilizaba dentro del teatro, descubrí que era la dirección y ahí me inscribí en la Universidad Nacional de las Artes. Antes era ahí una, ahora es una. Y comencé a estudiar ahí dirección y, bueno, ahí me formé con algunos maestros que me dieron mucho realmente, como Andrés Basalo, Gwen Schumacher, Luis Cano, Elie Zirling, Ana Alvarado, gente muy, digamos, que me acompañó mucho. Y la verdad que la UNA es un espacio de formación y de producción muy rico y que tiene muchas posibilidades, muchas posibilidades de crecimiento y de conocimiento, no sólo de los problemas del quehacer teatral hoy en Buenos Aires, que es una ciudad que tiene mucha actividad teatral, sino también las posibilidades que uno quiere, con las que uno se quiere poner en relación, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de teatro uno quiere hacer? ¿Por qué? ¿Qué quiere contar? Y la verdad que ese espacio de formación a mí, a mí me modificó sustancialmente y le debo mucho, digamos. ¿Y qué obras fueron las que te marcaron hasta este momento, que vos recordás por algo en particular? Y en relación a lo que decías recién, ¿qué tipo de teatro es el que vos querés hacer? ¿Obras? Bueno, muchísimas, muchísimas. En general, me siento muy cercano a Ibsen y, bueno, por supuesto, Perguín, obviamente, pero también Brandt, El Pequeño y Olf, tiene muchas obras con las que yo me siento cercano. No sabría explicar por qué, porque Ibsen tiene una producción dramática muy variada, no tiene un patrón estético o poético delimitado y estático. Tiene una parte que es claramente de realismo, tiene una parte que es más bien expresionismo, simbolismo, dramas históricos, o sea, pasa por muchos movimientos y por muchas fórmulas poéticas. Pero no sé por qué decirte, me siento muy movilizado por su escritura. O sea, Valle Inclán también, Los Esperpentos, Luces de Bohemia, Martes de Carnaval, son obras que me generan, que me marcan claramente bastante. Y en relación a qué tipo de teatro, sé que en principio teatro, porque parece novedad, pero hay muchas formas de espectacularidad y hay muchas formas de contar en escena. Y el teatro es específicamente algo que a mí me interesa, porque a veces, digo, trabajar con actores no significa que uno haga teatro, trabajar en un escenario y trabajar ficción no significa necesariamente que sea teatro. A mí me interesa específicamente lo dramático, que, bueno, tiene mucha discusión. A mí todavía me interesa seguir discutiendo la potencia de, por ejemplo, un personaje, que no me parece que sea algo que ya esté superado o algo que esté muerto. No me interesa, por ejemplo, trabajar las categorías de lo que hoy se está investigando en relación al teatro post-dramático. Sé que esos problemas estéticos a mí no me, por lo menos ahora, no me generan una atención mayor más que lo específicamente dramático. La verdad contagia la pasión que vos sentís por lo que haces, por el teatro. Y contanos, en el caso de Perguint en particular, ¿por qué la gente no se puede perder de ir a ver esta maravillosa obra? Y, en principio, porque por lo pronto, hace muchos años que no se hace acá, se hizo la última vez en el 89, en San Martín, y todas las veces que se hizo en Buenos Aires, que tampoco fueron tantas, digamos, hubo lecturas muy diferentes. Y Perguint es un material que se puede abordar de aristas diferentes, porque es una obra que tiene, que reúne tratamientos que tienen que ver con el Ipsen del realismo, el Ipsen del expresionismo, el Ipsen del romanticismo. Por lo tanto, la obra puede ser atacada de muchas formas. Me parece que nosotros adoptamos una postura, una lectura específica, y que puede ser súper discutida, y que los problemas que plantea Perguint, una obra que tiene determinadas lúdicas y determinados procedimientos, pueden ser sujetas a discusiones artísticas, quiero decir. Y eso puede, me parece, generar un intercambio valioso entre quienes la producimos y quienes la miran. Juan Cruz, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Pero antes de despedirnos, te quería hacer una última pregunta. Yo me salgo un poco del espectáculo del mundo de Ana. Y te quiero llevar un poquito hacia atrás, ¿no? Hacia por ahí tu infancia. Nosotros en este programa tratamos de incentivar a la gente a que persiga sus sueños, lo que realmente quiere. Y te quería preguntar por ahí, si recordás, ¿cuándo fue ese momento que empezaste a descubrir que querías ir por este lado? ¿Por el lugar de la actuación? ¿Por el lugar del teatro? ¿Cómo fue ese momento? Fue sin dudas en la niñez. A mí me interesaban mucho los títeres, yo jugaba mucho con eso y generaba ficciones que sostenía en el tiempo con títeres y después con escritura. Parece una tontería, pero cuando todos los juegos como de un niño tienen que ver con figuras humanas o muñecos que asumen el rol ficticio de otra cosa y eso se sostiene en el tiempo y se profundiza, después es muy difícil que ese niño, me parece a mi opinión, no tenga algún vínculo con la ficción. Y a mí me pasó que todos mis juegos de niño tenían que ver con eso, por decirse una tontería, más que autitos, tenía muñecos, esos muñecos representaban siempre ficciones que yo desarrollaba durante mucho, mucho tiempo y cuando se agotaba armaba otra. O sea, desde la escritura y desde el juego. Y después fui asumiendo cada vez con más especificidad a lo largo de los años, cuando fui creciendo, bueno, el interés por la actuación específicamente, el interés por la escritura y después me llevó un tiempo darme cuenta que la dirección era el lugar que más me interesaba o en el que me sentía que podía contar desde un lugar más cómodo. Juan Cruz, muchísimas gracias por este momento y por compartir parte de tu vida y también parte de tu carrera aquí en Yo Quiero Verte. Gracias a ustedes por llamarme y por atenderme así de esta manera. Muchas gracias. No, por favor, pasaba Juan Cruz Fornone, gran director, una de las promesas, una joven y gran promesa que tiene el teatro que actualmente está dirigiendo Perguín, nada más y nada menos que en el Portón de Sánchez.